Por aquí pasa volando una gacatria maría Una gacatria maría por aquí pasa volando Y un chiquito llevaba una rosa de castilla Cien y el colo la desocaba como una camaradilla María Chuchena que estaba bañando de techo, estaba pasando y le decía María María De techo la mía, de techo la casa, de techo la mía, de techo la casa, María García María María Con la ayuda se te pongo este torito que traigo Y luego comete miedo con las cálidas de banjo Este torito que traigo, con traigo, este te pongo ¡Lázalo! ¡Lázalo! ¡Lázalo que se te va! ¡Échame sus pasos que más, si no quieres por un par! ¡Lázalo! ¡Lázalo que se te fue! ¡Échame sus pasos que más, si no quieres por un par! ¡Lázalo! 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 ¡Lázalo que se te va! ¡Échame sus pasos que más, si no quieres por un par! ¡Lázalo! ¡Lázalo! ¡Lázalo que se te fue! ¡Échame tus brazos, mi alma, y tú ya te olvidaré! ¡Lázalo! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!